El zoológico Benito Juárez de Morelia tiene una visitante muy especial, se estima que solo se quede de 30 a 60 días, sin embargo su llegada alegra al parque que alberga más de 500 ejemplares. Se trata de una hembra de elefante africano de 16 años de edad, la cual es propiedad del zoológico de Culiacán, Sinaloa, pero está en Morelia para recibir acondicionamiento físico y médico. Personal del parque sinaloense también serán capacitados en los cuidados que debe recibir el paquidermo. En términos generales estamos hablando que puede variar entre 30 a 60 días, todo va a depender de la capacidad de aprendizaje del ejemplar para todo el manejo concerniente a las cuestiones médicas. En el parque de Culiacán están contentos porque es la primera ocasión en que cuentan con un elefante, esperan pase pronto el tiempo para que la población de esa ciudad disfrute de este ejemplar, al cual pondrán nombre hasta llegar a su hogar definitivo. Nos brindan un apoyo muy importante ya que en el zoológico de Culiacán es la primera vez que tenemos un ejemplar de este tipo, el cual requiere de cuidados especiales, es algo que nosotros aún no estamos capacitados para eso. Humberto Guzmán, el guarda animales del zoológico de Morelia, será el encargado de cuidar al elefante los días que esté en Michoacán y de asesorar también al personal de Culiacán, porque es considerado el mejor cuidador del año por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, AC. Ahorita el objetivo principal es aclimatar a la elefanta y prepararla para el día que se la lleven. El comienzo del entrenamiento no se va a poder hacer en un mes, entonces el hecho de la visita de ellos es precisamente para que vieran ya de manera directa lo que se puede hacer con un elefante entrenado. Actualmente en el zoológico de Morelia vive un elefante macho de origen asiático, Chamberú, quien está solo desde que murieron sus compañeros Dixie, Maya y Bongo.